Fue bautizado con el nombre de Mateo. Así fue llamado este bebé, quien tendría tres días de nacido, según la policía, y fue abandonado en la puerta de una galería comercial, en la cuadra 14 de la avenida San Juan, en San Juan de Miraflores. Escucha el llanto de este menor. Y un papelito donde indicaba en forma elegible la palabra ANA. Asimismo, un número telefónico. Le responde que al día siguiente iba a volver por el menor. Nunca llegó. El recién nacido fue llevado al Hospital María Auxiliadora, donde se viene recuperando. Realizados los análisis y las placas correspondientes, no diagnosticó neumonía. Se quedó internado, dicho nosocomio, en el área de neonatología, en el área de hospitalización de emergencia. Representantes de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Unidad de Protección.